Bienvenido, Nightwing. Sabes, si mi investigación me ha enseñado algo, es que hay tantas posibilidades. Y aún así, al final, siempre terminamos enfrentándonos. No te tengo miedo. ¿Me hablas a mí o al hombre en el espejo? ¡Oh, oh! Parecen siete años de mala suerte. Profundicemos, Nightwing. ¿Cuándo empezaron estas ansias de control, esta disciplina, cuando eras niño? Responsabilidades de adulto adoptadas a temprana edad. ¡Basta! ¡Detente ahora! Crisis de identidad seguro. ¡Por favor! Porque tu pesadilla es que te estás convirtiendo en lo que prometiste que nunca serías. ¡No! Espantapájaros le pondrá fin a tu dolor. ¿Qué? Logré superar mis miedos a muy corta edad, Dr. Crane. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre, doctor? ¿El espantapájaros huye espantado? ¡Ja, ja! Espantapájaros. Ese fue bueno. ¡Ah! 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 Dime la verdad. Esta es tu pesadilla, ¿no? ¡Ah! ¡Ah!